Tortellinis de carne en salsa de champiñones y parmesano. Para elaborar la salsa de champiñones, ponemos en una cazuela un poco de aceite de oliva, ajo picado y los champiñones cortados en láminas. Cuando estén cocinados añadimos la nata, la sal, la pimienta blanca o negra molida y el queso parmesano troceado. Removemos bien y trituramos con la batidora para que quede una salsa homogénea. Volvemos a poner a fuego suave para poner a punto de sal y que la salsa esté caliente para servir con la pasta. Cocemos durante tres minutos en agua hirviendo con sal los tortellinis y una vez cocidos los escurrimos. Mezclamos todo con la salsa de setas y servimos al instante espolvoreado con un poco de alba acatroceada y unos tomatitos que aportarán frescor al plato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!